Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba Dale, 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 dale A la derecha entra pa' la disco y la sinvergüenza va dejando a todo el mundo Disco, yo estoy ready para darle un cordisco y quitarle A los cisco, mi gata, que no hay corto perfil de azafata Experimentada y pone cara de novata pero es fey que no es para pan pan Se desata, se arrebata, se quita la pata y placa, placa, placa Ahora métele, tú eres una maestra, muévete, de la zurda hasta la iestra, lúcete Y de cerca toda me muestra que ahora agarra la matita y el director de la orquesta Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy, la nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, dale, está dura por delante y por atrás hasta que retumba Left, right, left, right, trap, 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 trap Left, right, left, right, dale, 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 dale Esto pa' todos los DJ que están en la calle matando la liga La mano pa' arriba si estoy en tarima tirando la rima Le gusta a la niña, le gusta a los niños con mucho cariño A la niña le guiño pa' que lo vacile, mi gente más música menos misiles Todo el mundo bailando en la fiesta gozando el veneno No, no, para porque el pari si te se equivoco tirando pura candela El de Miami pa' Venezuela esto lo grabé para la soltera Pa' que lo gocen adentro y afuera en la emisora, en la discoteca Para bailar en la pista repleta con el depo que tengo la receta Ahora es slow, 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 dale lento, 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 lento Ahora es slow, 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 dale lento, 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 lento Ahora métete el bebé que tú eres una maestra Muévete de la surda hasta la diestra Y no se ve toda, me muestra que ahora agarra la matriz del director de la orquesta Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, danza Está de una por delante y por atrás hasta que retumba Ella hace un movimiento sexy La nena se pone crazy con él Izquierda, derecha, baila, danza Está de una por delante y por atrás hasta que retumba Live right, live right, ole, ole Enelo, enelo, enelo Live right, live right Cabo, cabo, break the beat